Hola, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es sobre los diferentes tipos de pitbull que existen en el mundo. Pero antes, debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué es un pitbull? Un pitbull es un perro descendiente de Terry's y Bulldogs. Pueden ser de raza o mixtos. Es originario de Estados Unidos. Recuerda que un pitbull tiene la misma oportunidad de tener una familia como cualquier otro perro. Y para que no sea un perro agresivo, debe dársele una buena educación de este cachorro. Por aquí arriba les dejo un video de cómo educar a tu cachorrito. También, ten en cuenta que un pitbull es para estar con personas activas. Ahora sí, empecemos con los diferentes tipos de pitbull. El American Pitbull Terry. Este perro es considerado el origen de los pitbull. provienen de un bulldog inglés y un American Terry. Pesa entre 15 y 30 kilogramos para los machos y 14 a 25 para las hembras. Es un perro fiel, es muy enérgico, por eso se debe sacar a pasear diario. Pitbull Blue Nose. Este perro es caracterizado por su color gris azulado. Surge del cruce entre Terry y Bulldog. Sus ojos pueden ser azules. La altura de la cruz de los machos van entre los 38 y 49 centímetros y en las hembras de los 35 a 45 centímetros. El peso en machos es de 18 a 28 kilos y en hembras de los 13 a 23 kilos. Su carácter es amistoso y equilibrado. Son tiernos con los niños. Pitbull Red Nose. Este es un perro de nariz roja. Es una variación del pitbull Terry estadounidense. Son perros musculosos y robustos. Estos perros son de color rojo con tendencia a marrón. El Stapholshire Bull Terry. Combina elementos de los bulldogs y de los Terry. Los perros adultos miden entre 36 y 41 centímetros. Los machos pesan de 13 a 17 kilos y las hembras de 11 a 15 kilos. Su pelaje puede ser de color rojizo, canela, blanco, negro, azul o atigrado o cualquiera de ellos con manchas blancas. Es un perro con fuerte personalidad pero no es agresivo. Es muy leal y valiente. El peso de esta raza oscila entre 10 y 15 kilogramos para las hembras, mientras que aumenta 18 kilogramos para los machos. La altura a la cruz es muy similar en ambos sexos. Pueden medir entre 35 y 40 centímetros. American Stapholshire Terry. El American Stapholshire Terry que de cariño se les llama Anstad es considerada una raza de trabajo. Remonta a la década de 1970. Un Stapholshire adulto pesa entre 20 y 30 kilogramos. Mide un promedio de unos 50 centímetros de altura. Sin embargo, las hembras tienden a nacer ligeramente más pequeñas que los machos. Es muy vigilante e inteligente. Es enormemente fuerte, valiente y tiene un gran potencial de fuerza de combate. Al mismo tiempo, es extremadamente adorable, leal y afectuoso. Es neutral con los extraños. El American Bully. Este es un perro de origen norteamericano, de aspecto robusto y apariencia algo intimidante a primera vista. Proviene de la mezcla del American Pitbull Terry y Bulldog inglés. Su carácter estable y extrovertido lo convierten en un buen perro en primera instancia. El American Bully es un perro de tamaño mediano. Su altura ronda los 45 centímetros a la cruz y su peso puede llegar a los 50 kilos. Bull Terry. Su característica principal es su hocico alargado. Es un perro de tamaño mediano. Pesa 30 kilogramos. No es una raza recomendada para gente inexperta en educación de perros, ya que si no se educa bien, puede ser un perro impulsivo con otros animales. Pitbull Spy. Su color es muy similar al de los dálmatas, con el cual comparte algunos genes. Pesa unos 20 kilogramos. Es un perro amable y juguetón. Podría decirse que es el perro más sociable de esta raza. Si te es interesante la información de este video, te invito a que formes parte de esta familia. Te preguntarás por qué. Pues porque estaré subiendo más videos con información sobre Pitbulls y cosas relevantes sobre este tema. Por eso te invito a que te suscribas a mi canal. Activa la campanita de notificaciones y compártelo con más personas, para que ellos también sepan esta información. Si deseas buscar nombres para Pitbull, aquí te dejo el enlace en la parte superior del video donde encontrarás nombres para tu mascota. Nos vemos pronto en otro video. Les mando muchos saludos. Adiós. Adiós.